Cántatela de nuevo, cántatela de nuevo el loco Te sale bonito, Leymar Ya, por Leymar, cántala de nuevo, weón A lo mejor vos sois el nuevo, weón A lo mejor vos te vayas a forrar, weón A lo mejor vos sois el nuevo, weón A lo mejor vos sois el nuevo, weón Mientras esperamos que se conecte algo por ahí Igual no cacho muy bien la dinámica esta weá La primera vez que hago ningún en vivo A lo mejor vos sois el nuevo, weón Ahí veo que se mueve el número, me imagino que esos son los conectados En honor a la hora que dije que iba a empezar Nos quedaron unos minutitos, quería probar si este funcionaba No sé si aquí puedo leer lo que me escribo Si, buena Panchito, dice Patricio Andrés Pacheca Sepúlveda Mira, el Jorge Eduardo Bascuñán dice Buena maestro, ¿sabes qué? Esta weá, entre otras cosas, es mi primer streaming Nunca había hecho un en vivo Vos te espero que se escuche bien, weón Eso es lo que me preocupa nomás Porque sufrí con el sonido Es un poquito tedioso esto de la transmisión El audio por transmisión Sonaba mono, weón Tenía la cura de cagá ¿No está ahí? Nos quedaron unos minutitos Para empezar a la hora Mi leoncino está viéndome, mi hijo Oh, hijo Andrés Pacheco me dice Se escucha bien, profe Bien, me imagino Tiene una décima de cortesía Para el próximo control, don Pacheco Para que le diga a su madre también, ¿ya? Saludos, Iván, compadre, ¿cómo estáis? Nos quedan dos minutitos para la hora oficial Pero me conecté un ratito antes Para hablar estupideces que es una especialidad mía ¿Ya? Y me digan al tiro antes de empezar Loco, suena como el chico La guitarra van, se escucha Pero bueno I'm going to talk to you La guitarra van, se escucha Y me digan al tiro antes de empezar No, 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 no. No, 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 no. ah 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 Y estamos oficialmente en la hora muchachos Bueno, bienvenidos al streaming del día de hoy Pancho Blue Cartagena para servirle Estoy en un lado con esto de la tecnología Parezco un guaso La verdad que estoy acostumbrado a hacer el video Así que ahora me parece maravilloso Que estemos más encima con el feedback Como si estuviéramos en vivo En el bar Gress Ahí con los chiquillos tomándose una piscola Con el gigante remedio chambré Ahí con los combinados Todo bien, pues ya muchachos Así que a disfrutar un ratito de blues Pero antes que todo, cabros Esta Agustín no es porque sí, no más Esta Agustín es porque estamos apoyando a los vecinos del bosque La olla es común de un... De una agrupación que se llama Luchín Que estaba prestando servicio a los vecinos del bosque Haciendo ollas comunes Así que estamos pasando todas las lucas que podamos No sé, estoy igual que los artistas callejero No se vaya si no tiene plata Se puede guiar Pero si tiene para cooperar, compadre Antes de empezar el concierto Entre medio del concierto Después del concierto Y en el transcurso de esta semana Hágalo Porque se lo van a agradecer los vecinos Que... Si están haciendo ollas comunes Evidentemente es porque hay una realidad Que nosotros desconocemos Así que sería re bueno que los pudiéramos ayudar ¿Cierto? Anoche conocí al Diablo Aúdo 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 Música Anoche conocí al diablo Que lo iba a imaginar Anoche conocí al diablo Que lo iba a imaginar Música Que estaría frente a frente Vendiendo sueños al azar Anoche conocí al diablo Y su risa tan futil Música Anoche conocí al diablo Él estaba frente a mí Música Nadie hubiese imaginado Música Lo bien que nos hemos llevado Música 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 El diablo no es quien creen Él es un tipo genial Música 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 El diablo no es quien creen Música Él es un tipo genial Música Él tiene un bolso mágico Que nos hace recordar Música Música No sé si eso es un sueño Música No sé si esto es real Música Al ver el diablo a mi lado Música Solo me hizo pensar Música Música Que cuanto sabe el diablo Música Música Por ser el diablo Música Por ser el diablo Música Por ser el diablo Nada más Música Eso Música Muy buenas noches muchachos para los que se están incorporando Hoy ya estamos ayudando a los chiquillos del bosque Estamos ayudando a los muchachos con subullas comunes Queremos que en esta pandemia a nadie le falta muchachos Pero no se vaya si no tiene lugar, cabrón Yo sé que la cosa está salada Pero podemos igual quedarnos a participar y apoyar, difundir De hecho, sería estupendo que usted en este momento compartiera Si no tiene una luquita y se la tiene igual Compartiera este enlace en su biografía Para que así seamos más y podamos reunir un poquitito de lucas chiquillos Estaría pero increíble Espero que se esté escuchando bien Como decía un profe de música ¿Cómo se escucha? ¿Cómo lo oye? ¿Cómo lo oye? ¿Ya? Vamos con un temita antiguito Eran tiempos, nada difíciles Caminábamos en algún bar Cuantos amaneceres compartimos Y cuantos otros no pudieron llegar Es la vida un libro de fabla Que algún día tendré que aprender Mientras tanto yo escribo canciones Una guitarra Una guitarra Me da por hacer No te dejes por nada estar No te dejes ver Si algún día tú quieres ver Algún día nos volvemos a ver Algún día nos volvemos a ver Algún día nos volvemos a ver Eso era fábula Muchachos del primer disco Bonito tema Me gusta ese tema Y no lo tocase Pero todo este rato Todo este rato ¿Ya? Vamos con un temita Que como dijeron los tres No está en este disco No está en el otro tampoco Está en el que viene ¿Cachai? Es un temita que aún no se termina Hay un video tocado en vivo En internet nomás Por si quieres buscarlo Pancho Bluz Cartagena En YouTube muchachos Por si quieres echar un estafo Es un temita que aún no se termina No está en el que viene Y no no se matter No está en el que viene No está en el que viene Y no te llena Y no te olvides Y no me statistics Y no me gusta Qué bueno Tú puedes vivir Es un temor O te DK Hace muchos años desde que te conocí y de un tiempo a esa parte yo creía hacerte feliz. Pero los años añorados ya se fueron a otro lado donde nunca podrás huir. He dejado al recuerdo volver por aquí y las miles de palabras que dejaste, que dejaste a mí las ahogué con un buen whisky, no volván jamás volver a vivir. Si te vas, no me digas adiós. Recoge todas tus cosas y haz cuenta que nada pasó. Si te vas, no me digas adiós. Recoge todas tus cosas y haz cuenta que nada pasó. Cierra la puerta por fuera y déjame en paz por favor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! He dejado al recuerdo volver por aquí y las miles de palabras que dejaste, que dejaste a mí. Las ahogué con un buen whisky y las ahogué con un buen whisky, no podrán jamás volver a vivir. Si te vas, no me digas adiós. Si te vas, no me digas adiós. Y déjame en paz por favor. Si te vas, no me digas adiós. Si te vas, no me digas adiós. Recoge todas tus cosas y haz cuenta que nada pasó. ¡Cierra la puerta por fuera y déjame en paz por favor! Cierra la puerta por fuera y déjame en paz por favor. Cierra la puerta por fuera y déjame en paz, por favor. ¡Oh, oh, yeah! Cierra la puerta por fuera Y déjame en paz Por favor Si te vas muchachos No sé si alguien lo ha tocado Si te vas Oye, no sé cómo está el feedback Está muy al aire aún, ¿no muchachos? O esto se cayó ¿Está todo bien? ¿Todo pasando? Chiquillos, ahí los muchachos Nos me van a ayudar un poquito Con el tema de la cuenta Que pueden ustedes colaborar Para estas ollas comunes Que estamos realizando en la comuna El bosque de la mano de los amigos De Luchimpos, compadre Así que ahí de repente En el chat va a aparecer la cuenta Tenéis toda la alternativa No hay forma de zafarse Podéis depositar Tenéis para hacerlo por match Tenéis por Por donde se te ocurra Por donde se te ocurra Podéis depositar Si no tenéis Comparte esta publicación Pues muchachos Y ayudemos a los chiquillos ¿Ya? Puta Cuando te echan de todos lados Muchachos No sé si le ha pasado a usted Pero a mí me ha pasado Pero un millón de veces Póngale bueno Póngale bueno No más compañero Grande Y van ahí Grande Cuando a uno lo echan De todos lados Es que yo cuando chico Era como el cabre chico Quedó Los papás le decían No te juntes con el Esto se llama El rechazado chiquillo Cuando pequeño no sabía lo que era religión Entonces un día La familia en la parroquia Me llevó Iba contento Pero me rechazaron Con tanta mina y rock and roll Los designos del señor Se me negaron En el colegio Estudiaba todo el día Sin parar Hasta que un día De los problemas No pude escapar ¿Y qué pasó? Me rechazaron Que me buscara otro colegio Que tuviera vocación de entrenado Así fue señor En mis años de estudio En la universidad La política del carrete No paraba de tomar ¿Y qué pasó? Me rechazaron Que me buscara otra carrera Donde póker y mujeres Fueron ramo He invadido en la pega De trabajo y de acción Las anuales me pidieron Junto a una evaluación ¿Y qué pasó? Las rechazaron Que mi método no sirve Que buscara soluciones al pasado Que mi método no sirve Que mi método no sirve Que buscara Que buscara soluciones Que buscara soluciones Que buscara soluciones Al pasado Y eso Grandillapo El rechazado, muchachos Oye, chiquillos ¿Cómo vamos? Estamos sumándonos, chicos Estoy súper contento Ha habido una jornada muy hermosa todos estos días Con respecto a este tema de la De las ollas comunes, cabrón Los chiquillos del blues, loco Se están poniendo, y sería tremendamente Bueno ver que ustedes también pudieran Colaborar con un granito de arena Aquí no importa cuánto Nadie está a decir nada Si una luquita, son 5 lucas, 10 luquitas 20 luquitas, 50 luquitas Cada uno sabe cómo tiene el bolsillo Pero de repente, compadre, como que uno Cacha la realidad de otras personas Como que a uno le pasa, como que tenéis tu cosita Tenéis tu plato de comida, estoy como tranquilo Estoy relajado Pero puede haber alguien por ahí pasándola súper mal Entonces los chiquillos ahí en el chat Me van a colocar el número y la cuento Si no, usted busque blues a la olla ahí Porque los que me conocen aquí Saben que yo soy horroroso Pero horroroso para los números Me aprendí mi root como a los 35 años Así que sería estupendo Muchachos porque Pudieran colaborar con los Con los muchachos en la olla común Ahí en el bosque Un saludo para todos los cabros Que están ahí en este momento conectados Me estaban escribiendo recién Que le dé lo más, perrito Que todo bien Voy, 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 voy Sí, está todo pasando Ya, eso Que pague la Ocho cuestión Me acordás el teléfono otra vez Ya no respondes Me cortaste el teléfono otra vez Me cortaste el teléfono Me cortaste el teléfono otra vez Me cortaste el teléfono Tú sabes que con ella Solo es casual Eso, nena Tú sabes que lo nuestro Es amor En cambio con ella Solo es pasión No mezclamos No mezclamos las cosas No mezclamos las cosas otra vez Me cortaste el teléfono otra vez Me cortaste el teléfono Me cortaste el teléfono otra vez Me cortaste el teléfono Tú sabes que con ella Solo es casual Me cortaste el teléfono Me cortaste el teléfono Me cortaste el teléfono Me cortaste el teléfono otra vez Me cortaste el teléfono Tú sabes que con ella Solo es físico, sucio y cochino Solo sexual No sé si está tan bueno Pero este es un clasicón de clasicones Así que le vamos a echar un ojito a este tema Se llama Rutas perdidas Ese es mi primer disco No es un clasicón de clasicones Este es otra ruta, este es Ruta 66 Ya muchachitos, vamos con Ruta 66 Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista de López hasta el fin Andarás bien por la 66 Se menea de Chicago hasta L Son dos mil millas Más que tú podrás hacer Andarás bien por la 66 Vamos a Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma está en Pereta Que verás amarillo galúo hasta México Canse, sal y sola, no olvides, melola Grandes olas, no ven, San Pedro, Dino Eso lo querías ver En ese viaje Todo lo podrás hacer Andarás bien Por la 66 En ese viaje Música Vamos a Luisa, vamos a Missouri, Ciudad de Oklahoma, es tan bonita que Verás a María Galán hasta México Kansas, Arizona, no olvides mi lora, los grandes son los romben San Bernardino, eso lo querías ver En ese viaje, todo lo podrás hacer Andarás bien, por las sesenta Andarás bien, por las sesenta Andarás bien, por las sesenta Por las sesenta Música 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 Otra vez Hagamos la cimarras De nuevo no quiero estudiar La lluvia de las cruces La bruma y el calor De noches de bohemia De humo y de buen robo Vivimos esa vida Sencillamente como se nos antojó Para mi amigo Benita La lluvia de las cruces 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 El tiempo, el implacable De ti no se olvidó La muerte inseparable La muerte inseparable La muerte se nos dejó La juventud La juventud La vida se nos dejó La juventud La juventud Y así es muchachos Claudio Blusman, cuento escenario que compartimos Últimamente en el sur Que muy feliz, huevón, ojalá Se vuelva a repetir lo antes posible Que salgamos de esta jaula, loco Y vamos un ratito a tocar Alexander Guerra, loco, toqué con él Muchos años, tremendo artista Échale un vistazo, cabro Romanticore, tiene los modos Qué banda, compadre Tremenda banda, Leo Cornejo Buena compadre, buena música y conciencia social ¿Qué más se puede pedir, Leito? Yoyito Cartagena, mi hermanito Mi hermanito, hermanito, te amo hermano Yoyito Cartagena, Andrés Campo Dice, a ponerle blues, Pancho Blues Cartagena, se escucha bien Me dice el Iván Torre, ahora caché Estaba preocupado hace rato Está sonando, no está sonando El Leo Cornejo, tremendo, tremendo Ah, los chiquillos dejaron la cuenta ahí Qué importante chicos, porque ustedes saben que a mí los números Y muchas cosas más en la vida Se me van, se me escapan Entonces ahí los cabros dejaron todo Espinosa y Martínez Dejó el Vicente Su, el Iván Vamos chicos, todo es por una buena causa Vamos a ir al pueblo Eso me gusta del Iván, loco El Iván tiene una gran conciencia social Gracias por compartirla conmigo Iván Félix, tirándose uno abrazo Un aplauso Puta buena, Quique Aurelio Pérez Quiquín, hermano Saludo para usted, hermano Y para mis grandes amigos Profes de música, loco De nuestro querido grupo De Whatsapp La Pancho Todos los cabros Los adoro Dieguito ¿Cuánto sabe de esa guitarra, perrito? Dieguito Diego hermano Imagínense cómo es para la pelota este cabro Otro hermano mío, por loco Otro hermano mío Diego hermano Malísimo para la pelota Malísimo Claudio Ávila está conectado Un monstruo Grande perrito Muchas gracias, hermano Víctor Hugo González Hermanito mío Amigo de toda la vida Compadre Un saludo, hermanito Ignacio Alborno Roja Buena, Pancho Buena, hermano Se escucha bacán Dice mi otro hermano El Pedrito Aquí está María José Pondaca Ja, ja Malas juntas Yo no sé quién es el de las malas juntas Aquí Ya sé a qué te refiero A un tema que sonó Sí, yo era el malas juntas Pero se me ha quitado un resto Suena exquisita Es la Rever Compadre Estoy nadando en Rever Yo siempre creo que la Rever Te tapa las pifias Pero no es así Es normal que me quiera tomar Un combinado Dice Patricio Pacheco La última vez que te escuché Eso fue ayer a las 10 de la mañana Y te dije que sí La respuesta de hoy en día Es la misma Sí Hazlo sin culpa Dejaron ahí la cuenta La Pati Torre Fantástico, Patita Mucha grásica Grásica María Verónica Ría Buena, mi guachita Un abrazo para allá Qué linda que suena esa guitarra Dice por ahí Iván Grande Panchito Marcos Clavería Hermanito Un saludo Alicia, bien Panchito Muchas gracias Abrazos para ti Diegale, póngale Póngale hermanito El Dieguito Luis Felipe Catalan Luis Felipe Catalan Buena, todavía tenés la guitarra Que te vendí ¿Cuál guitarra me vendiste? Voy La pagué La pagué o no ¿Cómo puedo eliminar a este bubón de Facebook? Pablo Galvez Saludos por Acato Saludos por Manito Luis Felipe Pancho En el Club Plaza Eso, bien Compadre Ya lo recordamos Por supuesto que la tengo Se convirtió en una de mis regalonas Dieguito La cuenta Y vamos Súper bien chiquillos Espero que esto vaya subiendo Pues cabrón Nos queda un ratito Un ratito de música No sin antes mencionarles cabrón Antes de tocar este tema Que es un tema muy importante para mí Número uno Porque Fue uno de los primeros temas que compuse Ya tiene Lo grabé en el 2012 Salió en el disco en el 2012 Que se llamaba Rutas Perdidas Fue el single de ese disco Lo puede encontrar en Spotify Amazon A donde sea Hasta Pancho Blue Ya Era un tremendo tema Según mi perspectiva Porque En cierta medida Pretendía hacer una fotografía Del barrio Donde yo me crié Y donde aprendí Algunos valores tradicionales Que conservo hasta el día de hoy Que quiero compartir con ustedes A esta altura de la vida Con mis 43 años Yo es pocaso Lo que creo En político En religión En realidad Soy más bien escéptico Prefiero no adherir Incluso No adhiero a partidos políticos No adhiero a Ni sectas religiosas Ni hueás religiosas No adhiero a ni una cuestión Me considero en ese sentido Un poquito solitario Pero ando bien Así En cuanto a biología Ya En cuanto a amigos Y gente cercana Evidentemente La familia Todo está ahí No pesco No pesco en realidad No pesco Pero Porque no les creo No les creo No les Me da lo mismo en realidad A mí Creo que votar por alguien Y enriquecer a un hueón Y de repente Me ha costado percibir En estos hueones Si realmente Nos quieren ayudar Y sea alguien Realmente Pero ahí si hay Algo en que creo Hay algo en que creo Mucho Porque yo me crié En un barrio Que se llamaba San Joaquín Creo en la vecina En la esquina Cuando yo venía Del kiosco Y me decía Panchito Tráigase una olla Y venga a sacar uva Pasa a sacar uvita Que aquí la uva Se pierde Somos dos Yo, mi marido Y el nanito Y sacábamos La uvita Y llegaba con la casa Con una olla llena de uva Creo en mi vecinita De al lado Que soltaba 500 pesos En ese entonces Cuando yo me iba De campamento Con los scouts Me pasaba a despedir Y me tiraba 500 pesos Creo en mis vecinos Creo en la gente Que yo conozco Si van a esperar Que el piñera O alguien Les proporcione algo Por mucho que reclamemos Siento que no No funca Yo no esperaría nada De hecho Y siento que es válida Válida así El reclamo La protesta social Y todo lo que estén Pero nosotros tenemos Algo que ellos No tienen Esos locos No saben Quien vive al lado En la casa al lado No tienen la menor idea Nosotros tenemos La unidad De pueblo Tenemos esa unidad Que entre nosotros Podemos ayudarnos Ya Tenemos a nuestros vecinos A nuestros hermanos Entonces esta pandemia ¿Cómo se pasa? ¿Esperando que alguien Nos traiga del gobierno Algo? No Pues weón No Entre nosotros Entre nosotros Nosotros nos ayudamos Loco Me fui a la media Speak Loco Todo para introducir Este tema Que se llama Blues a mi barrio Que es una fotografía Del barrio En que crecí Loco Pónganse con la cuenta La cuenta ahí La dejaron un millón de veces Blues a mi barrio Muchachos Vamos con más blues Voy caminando Por las calles De mi barrio Ahí donde mueren Los buenos Voy llevando En el hombro El calvario De no ser uno De ellos No espero a nadie No espero a nadie Que me robe lo bueno No espero a nadie No espero a nadie No tengo nada Que perder Voy caminando Por las calles Y pasaje De la señora Vanita En esa esquina Se vende La pasta Esa que todo facil da No espero a nadie No espero a nadie No le temo a morir No espero a nadie No espero a nadie No tengo nada Que perder No espero a nadie No espero a nadie Voy caminando Por la casa La llamaron Ahí me espera Una vara En la esquina La gente Bebe una cerveza Mientras el frío Penetra En este barrio Olvidado Olvidado De Dios Donde todo se paga En este barrio Olvidado De Dios Aquí vivo En este barrio queridos, espero de todo corazón de que le haya hecho sentido a todos los que nos criamos, loco en la tierra, jugando a la pelota pidiándonos los vidrios y las vecinas no se enojaron nunca con nosotros excepto una, no voy a hablar de usted señora Yolita porque no está presente, pero el resto no se enojaba, no se enojaba y a veces nos pidiamos plantas vidrios, loco, y las señoras eran felices igual igual estaban con nosotros y andábamos todos llenos de tierra, loco, y comíamos en cualquier lado, yo entraba a la casa a mi vecino, ni golpeada llegaba y entraba de derecho a la cocina a ver qué hay que comer, en ese toque así que muchachos, somos vecinos a la cuenta chiquillos, ahí la dejaron si la quieren, la pueden repetir los muchachos si es que están en línea aún, si es que no se han ido la pueden repetir y para que hagan un pequeño dispositivo no sé cómo estamos de tiempo, pero poco me importa tengo un par de temas más, así que voy a seguir tocando un par de temas con el permiso del maestro Patricio Mans Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas del desconsuelo durante largos siglos los galaconas le entregaron las llaves de la corona durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iban violando perforando la tierra de la labranza para escarbar el oro para escarbar el oro de la tempranza se limpió las dos manos mi bandera y no faltan y no faltan mi patria a los que aplaudieran porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja hay algunos que se hinchan con gran esmero sirviendo la codicia del extranjero y otros que se solazan con dinerales entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto mientras llega la aurora tarde o temprano justiciando el dolor indio americano llego otra vez volando el cuerpo insaciable trayendo mi suerte interminable pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente oh yeah y con eso nos vamos mis queridos muchachos con un temido un temido de don patricio mans espero que les haya gustado este pequeño concierto de alrededor de una hora que se yo cuanto ya lo importante es que hagan sus depósitos que cooperen con los chiquillos que cooperen ahí que le pongan talento que tiren sus lookitas porque hay locos que no se han quedado sin trabajo y que le han bajado el sueldo y la situación y cuando tenéis una mala cosa que varios factores en la casa se juntan y cagó a uno uno quedó sin pega y al otro le bajaron el sueldo la cosa se pone difícil por mano se pone difícil ¿sí? entonces es difícil para uno que no le han bajado el sueldo y hoy día andamos consiguiendo unas bonitas por un cigarro ¿cómo no va a ser difícil para el resto? de repente que está más agobiado y no es por un cigarro es por comida así que vamos compadre me despido Panchito Luciano también te está viendo abrazos para mi Lucianito a mi hijo Leoncito te amo que está viéndome desde su casita y aquí estoy yo en su departamentito te amo hijo eres mi vida y Kevin Morales buena profe desde tiempos inmemorables tocando buena música soy su ex alumno de Lucila y usted cree que yo estoy tan señal como van a no acordarme que usted era alumno mío en el Lucila Godoy por favor Kevin Morales ¿qué onda? por favor ¿ya? saludo a todos los chiquillos por ahí andan cabros de Lucila en un trabajo en ese colegio hace burrada de años pero por ahí a veces me los tomaban en la fe y todo el asunto así que con eso nos despedimos queridos chiquillos un abrazo un abrazo cuídense ah esperense dejen bajar esto de ver aquí esta mano bajó sola ahí sí listo sí esos eran los últimos posts chicos que estén bien se me cuidan abrazos loco póngale pino póngale talento a cooperar loco la cuenta está ahí suba o ¿qué dice ahí otro loco? Patricio Andrés Pacheco otra pues me falta para terminar el combinado ¿sabes qué loco? te voy a pegar un tema para vos nomás porque vos te estés tomando un combinado así que yo iba a cerrar no tenía tema nada pero si te voy a tomar un combinado aunque se vayan todos me voy a quedar tocando para vos para que te tomé ese combinado porque yo me he visto en tu situación un abrazo Dieguito hermano un abrazo Chechito hermano mío se han encontrado alguna vez con una asesina ¿no? las sonrises esa noche ya no pueden ser mejor una ola de crímenes Santiago se tomó ¡qué horror! no hago solo por ahí la asesina de promesas anda suelta por ahí dicen que es desviadada que no tiene corazón que no tiene corazón desayuna sentimientos y en la noche bebe alcohol ¡qué horror! no andes solo por ahí la asesina de promesas anda suelta por ahí la asesina de promesas Cierra el motor, comienza tus plegarias, y escucha esa canción, ¡qué horror! No anda solo por ahí, la asesina de promesas, anda suelta, anda suelta, anda suelta por ahí. No puedo ver el sol, me siento a morir, y tengo una acidez, que no me deja ver, el cuerpo me tiritan, y me matan las sedes, me duele la cabeza, y quiero vomitar, pero igual me tomo el otro, pero igual me tomo el otro. Una cerveza, un vino, un rompisco, igual me tomo el otro. No puedo ver el sol, me siento a morir, y tengo una acidez, que no me deja ver, y el cuerpo me tiritan, y me matan las sedes, me duele la cabeza, y quiero vomitar, pero igual me tomo el otro, pero igual me tomo el otro. Una cerveza, un vino, un rompisco, igual me tomo el otro. Una cerveza, un vino, un rompisco, igual me tomo el otro. Una cerveza, un vino, un rompisco, igual me tomo el otro chiquillo. Ahora sí, Huguito, compañero, Huguito, hermano, un abrazo. Conida, bien, un abrazo para ti. Zulilda, sobrino hermoso, Huguito cayó nuevamente. Muchas gracias muchachos, que estén bien, se me cuidan, estoy en la hora, y tengo sed. Chau, chau. ¿Algunos otros comentarios ahí? Rápido, rápido, rápidamente, dejen su nombre y apellido en la lista para poder pasar... Ah, no, no, era una... no era clase, un estado. Ya. Ahora, que estén bien, chiquillos, cuídense, a depositar, please, please, a depositar 500 lucitas, 5 lucitas, 10 lucitas, 20 lucitas. ¿Cómo se está viendo Farca esta hueá? Pónete con un par de millones para los cabros y que estén tranquilos todo el resto de la pandemia. ¿Ya? Que estén bien. Oye, mánden esta hueá a Farca, que tire plata para el bosque. Que estén bien, chicos. Grande shampoo, grande Patricio, cuídense. Oye, hermanito Hugo, ahí hablamos al ratito. Besos para todos, que estén bien, se me cuidan, chiquillos. Y Matías, vas que, vas que, prende de uno ahora mismo. Oh, a usted, señor, le falta Cristo. Eso es lo que sucede. A usted le falta el señor. Que estén bien, muchachos, se me cuidan. Eso, tremendo, chiquillos. Se me cuidan, perritos. Estamos en la hora. Eso. Uno, cierre transmisiones, eh. Me da pena cerrarlo, pero lo voy a cerrar. Que estén bien. Sergio Hurtado, tremendo abrazo, Sergio, que estés bien. Chau, chau.